Y ya estamos aquí con la cumbia de Atención, Lérida, Clima y Lider Voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente cuánto yo sufro por ti El amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Vuelve, vuelve mi amor Lérida, Lérida Voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente cuánto yo sufro por ti El amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor El amor me está matando mientras yo sufro por ti El amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Somos Luz, Tony Montana Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor